Muy bien, demos inicio a la segunda parte de las teorías sobre el origen de la vida. En esta lámina nos quedamos, ¿ok? Nosotros hablamos un poco sobre el experimento de Urey Miller y a partir de este se originaron algunas cositas, vamos a ver. Resulta que Alexander Oparin para el año de 1922, él pensó que en ese caldo primitivo o en ese primer cuerpo de agua que se formó en el planeta, lo tenemos aquí en los dibujitos, en ese primer medio acuoso donde ocurrieron todas estas reacciones químicas, él planteó la formación de coacervados. ¿Qué es un coacervado? Ah, bueno, es una estructura parecida a una célula, ¿sí? Imaginémonos una bomba, un globo, relleno de qué? De agua, de esa agua primitiva, del planeta primitivo, algunas proteínas y otros elementos, unas moléculas, ¿ok? Muchísimas moléculas allí interactuando. Él planteó entonces que en ese caldo primitivo, en esos primeros cuerpos de agua, lo primero que se formó fue un coacervado, que es el resultado de la combinación de todos esos elementos, de todas las moléculas que estaban interactuando allí, ¿ok? Por eso es que, dice por aquí arriba, es la interacción de los elementos químicos que da lugar a compuestos más complejos, ¿sí? Y la evolución gradual de la materia inorgánica, tal cual como la teníamos allí dentro del agua, a la orgánica, es decir, las primeras células primitivas, hasta formarse las primeras células como las conocemos en la actualidad. Ahora, vamos a ver un poquito a qué se refiere esto. Tenemos que ver un término nuevo que es una protocélula. Una protocélula se refiere a la formación de las primeras células con membranas como las conocemos, ¿sí? ¿Por qué les explico esto? Ah, bueno, para poder entender un poco cómo llegamos a ello. Nosotros tenemos en ese medio acuoso, en ese caldo primitivo, tenemos fosfolípidos, que ya nosotros los conocemos, tenemos sustancias solubles en agua, tenemos sustancias que no son solubles en agua, así como por ejemplo algunas proteínas, y gracias a esas reacciones químicas que ocurrieron, como descargas eléctricas, aumento de temperatura, se combinaron todas esas moléculas para formar una membrana. Les recuerdo que una membrana es una bicapa. Miren, un fosfolípido, otro fosfolípido. Todas las esferas o circulitos son las partes que pueden estar en contacto con el agua y las colas o las patitas que vemos aquí no pueden estar en contacto con el agua. Por eso se organizan de esta manera. Cuando los fosfolípidos se organizan de esta manera, pues entonces queda atrapada la sustancia del entorno hacia adentro y por supuesto queda medio acoso hacia la parte de afuera. Esto nos sugiere algo, y es que aquí dentro pueden comenzar a ocurrir ciertas reacciones químicas. Como por ejemplo, combinarse materiales para dar origen a materiales nuevos y están solo aquí dentro. No los vamos a encontrar fuera de la célula, ¿sí? O de esta protocélula. ¿Qué va a permitir esto? Ah, bueno, que esta protocélula comienza a sufrir modificaciones y cambios con el paso del tiempo. Eso es lo que se cree. Y a partir de ella entonces se formaron las primeras células dentro de ese medio acoso. Por supuesto que se piensa que dieron origen a los organismos unicelulares, que en este caso son las bacterias, que son organismos sencillos y que están constituidos por una membrana y por un medio interno y un medio externo. Partiendo de esto, podemos pensar entonces que esos primeros seres unicelulares, como las bacterias o las algas microscópicas, se formaron aquí en ese caldo primitivo, en ese mar primitivo, cuando el planeta Tierra estaba apenas en su formación. Vamos a verlo un poquitico más de cerca. Nosotros sabemos que la membrana está constituida por fosfolíquidos, ¿ok? Que son cada una de estas estructuras. Y ya les mencioné que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, es decir, una parte que puede estar en contacto con el agua y una parte que no. Dentro de la membrana, como nosotros la conocemos en la actualidad, hay diferentes moléculas incrustadas, como por ejemplo el colesterol que le da flexibilidad a las células, específicamente a las células animales. Esta es otra imagen, para verlo desde otra perspectiva, vemos la doble capa, ¿sí? La parte hidrofílica o hidrófiga, que es lo mismo que, y la parte hidrofóbica. Tenemos solución acuosa acá y de este lado también. Ahora bien, vamos a preguntarnos lo siguiente, ¿cuál partícula de todas las que hemos mencionado o de las que constituye una célula se formó primero? ¿Cuál de todas esas moléculas que nosotros estudiamos en tercer año fue la primera que se formó? Pues la ciencia, tratando de dar respuesta a estas preguntas, se planteó lo siguiente. Ah, bueno, un grupo de científicos apoya que lo primero que se formó fue el ARN, ¿ok? Para que el ADN exista, pueda multiplicarse, es necesaria la participación de otras moléculas. Es decir, el ADN no existiría si no existieran otras moléculas más sencillas. Por eso se piensa que lo primero que se formó fue el ARN, porque a partir de él es que se pueden formar las proteínas esenciales que constituyen el ADN y la célula de por sí, ¿ok? Entonces, el ARN desempeña numerosas funciones celulares y además está formado por el ensamblaje de nucleótidos que vienen del ADN. Quiere decir que este grupo de científicos que apoya esta teoría que llamamos acá el mundo del ARN piensan que lo primero que se formó fueron los ácidos nucleicos. Veamos qué piensa el otro lado de la ciencia. El otro lado de la ciencia piensa que no puede o no pudo haber surgido la vida si no existieron primero las reacciones químicas. Y tiene sentido porque si en ese medio acoso interactuaban las partículas eso son reacciones químicas. Y las reacciones químicas hablar de reacciones químicas es hablar de metabolismo. Entonces otro grupo de científicos dice no lo primero que surgió no fue ni el ARN ni el ADN sino el metabolismo las reacciones químicas que dieron pie a la formación de esas moléculas más grandotas. Muy bien si todo nos ha quedado claro hemos tomado notas les voy a dejar una pequeña tarea. Podemos trabajar en parejas vamos a completar este cuadro lo pueden hacer en un documento de Google Doc y me lo envían ¿en qué consiste? Bueno vamos a colocar el nombre del científico la fecha de su experimento vamos a describir el experimento si tomas información de alguna página debes indicarlo ya sabemos cómo hacerlo y añades al final tu listado de referencias ¿ok? si lo haces así. Luego me vas a decir cuál fue la conclusión de ese experimento y me vas a decir si está vigente o no está vigente ¿qué quiere decir esto? ah bueno si yo digo por ejemplo la generación espontánea no es una teoría vigente porque se ha demostrado que para que exista vida se necesitan organismos previos ¿lo ves? me vas a decir si está vigente o no y vamos a hacer entonces una listica con los científicos que estudiamos el día de hoy esto te va a servir para estudiar y te va a servir para tenerlo a la mano para el día de la evaluación espero que todo les haya quedado súper claro que hayan tomado notas y que les haya gustado el contenido un fuerte abrazo se cuidan mucho